Raúl, ¿cómo te sientes esta noche en que perdieron desafortunadamente el segundo juego en casa? Ya ganaron uno aquí, pero esta es una derrota dura porque es en casa. ¿Cómo te sientes? Pues duele, ¿verdad? Más que todo por la gente que vino aquí a vernos jugar y apoyar. El otro equipo, pues nosotros salimos bien con una buena intensidad, siguiendo el plan que el profe Joao nos dijo y practicamos toda la semana. Ya en el segundo tiempo, pues ellos tuvieron dos oportunidades y la metieron las dos. Y en este deporte es el que hace más oportunidades y la mete, pues gana. Duele perder en casa, no nos gusta perder en casa, ¿verdad? Más que todo en toda la gente que viene a apoyar, que paga para entrar y viene a apoyar y a ver buen fútbol. Todo duele, triste, pero hay que seguir trabajando. La temporada está joven. Esto es uno de los mejores equipos en la conferencia, hay que darle. Vamos a ir a la casa de ellos, a jugarnos a ellos y pues hay que dar la revancha y ganarles ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!